Si somos sinceros, vamos a tener que admitir que a nosotros los católicos nos hace falta enamorarnos mucho más de la Palabra de Dios. Es verdad que en varias ocasiones nuestros pastores, nuestros obispos, el Papa nos han hablado de la necesidad de acercarnos a la Sagrada Escritura pero creo que vamos un poco lento en ese proceso y creo que cada vez que sale una lectura del Antiguo Testamento tenemos también una ocasión para asomarnos a un rincón desconocido de nuestra casa. Yo creo que un buen cristiano, creo que un buen católico, tiene que conocer su casa y nosotros habitamos en la Palabra de Dios. Los patriarcas, los profetas, los reyes, los apóstoles, los evangelistas no son seres extraños ni lejanos, son nuestra familia, son nuestra casa. Nosotros vivimos con ellos y en el encuentro con Dios a través de la Escritura, a través de la predicación, a través de los sacramentos tenemos ya una anticipación de lo que es finalmente, de lo que será finalmente, la gloria del cielo. Hoy por ejemplo nos encontramos un pasaje del libro de los jueces Para mí este libro significa en la vida de muchos católicos algo así como un cuarto desconocido Vamos a decir que la Biblia, siguiendo la comparación es como un caserón, una casa muy grande y está llena de muchos cuartos pero hay cuartos que muy poca gente visita y por supuesto los tesoros que están en esos lugares como si no existieran para aquellos católicos Vamos a pasar la vida entera así Es decir, cuando llegue la hora de nuestra muerte tendremos que despedirnos de esta tierra sin haber visitado siquiera la casa que Dios nos dio para que fuera nuestra esperanza para que fuera nuestro lugar de habitación de enseñanza nuestro hogar, hospital y escuela ¿Qué es el libro de los jueces? Es uno de los libros que se encuentra hacia el principio de la Biblia Recuerda el orden Primero está el Pentateuco los cinco primeros libros que se atribuían tradicionalmente a Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Esos libros nos cuentan los orígenes de la alianza con Dios y nos cuentan el liderazgo de Moisés que saca al pueblo de Egipto el peregrinar por el desierto y la llegada al borde mismo de la tierra que Dios ha prometido Esa es la Torah Ese es el Pentateuco Cinco primeros libros Después tenemos el libro de los jueces que de una manera que podríamos llamar alegórica de una manera muy bella y muy fuerte nos cuenta como Dios cumple esa promesa la promesa de la tierra que había anunciado a los patriarcas la cumple repartiendo esa tierra a los hijos de Israel Es el tema principal del libro de Josué El siguiente libro es el libro de los jueces y el libro de los jueces viene a contar la misma historia de Josué pero de una manera menos épica Podemos decir que el tono del libro de los jueces es menor y sobre todo es más realista y básicamente lo que nos cuenta este libro es que el proceso de acoger recibir, agradecer las promesas de Dios fue largo fue un proceso largo y doloroso fue todo un aprendizaje en donde hubo muchas, muchas infidelidades de parte del pueblo Podemos decir que el pueblo numerosas veces se apartó del querer de Dios Podemos decir que Dios tenía un pueblo desajustado y podemos entonces decir que lo que cuenta el libro de los jueces es como Dios quiere ajustar Ese es el sentido de la palabra juez aquí El juez es el que ajusta la historia humana para que se aproxime al maravilloso, al bendito, al providente plan de Dios Ese es el lugar del libro de los jueces Es una historia sumamente real en el sentido de que ahí aparece lo que es el corazón humano Bueno, que esa historia nos enseñe y que nosotros nos dejemos enseñar porque estamos hechos del mismo barro Lo que ellos vivieron es muy parecido a lo que nosotros vivimos No somos seres de otro planeta No somos otra estirpe También nuestro corazón suele tener rebeldías También nosotros nos desajustamos Y probablemente necesitamos quien ajuste Eso es lo que significa hacer justicia en el libro de los jueces Quien ajuste nuestra historia al querer de Dios Vamos a seguir encontrando textos de este hermoso libro en los siguientes días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!